Hola, soy Alberto. En este vídeo voy a hablar acerca de la glucosa, la insulina y la diabetes. Es una pequeña introducción. Es una molécula, un monosacárido simple, el más importante del organismo, que se utiliza por parte de las células para producir energía. Es, pues, muy importante. La glucosa entra por los alimentos hasta el intestino y de ahí pasa a la sangre. Y entonces por la sangre va por los capilares hasta llegar a las células que lo utilizarán para fabricar energía. Pongamos, por ejemplo, que esto que he dibujado ahora es un capilar y esto sería una célula. La glucosa entraría por aquí y llega, estos puntitos son la glucosa, o intentan representar, y esta glucosa llega y estimula en el páncreas, concretamente las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas, la secreción de insulina, que es una hormona que regula, entre otras cosas, el nivel de glucosa en la sangre. La insulina, entonces, aumenta, al aumentar el nivel de glucosa, aumenta también el nivel de insulina. Y la insulina lo que hace es, a nivel de las células, actuar en unos receptores que tienen las células para la insulina. Este receptor, al activarse, hace que una serie de vesículas que hay por las células se unan y formen una cosa que se llama un transporter, que es una estructura que permite que la glucosa entre dentro de la célula. Esto ocurre en muchos tipos de células, sobre todo en las células musculares, células adiposas, pero también en otros tipos de tejidos ocurre. Hay unas excepciones, que no les hace falta la insulina para que entre la glucosa en esos tejidos, que sería, por ejemplo, en el cerebro o en el hígado. Necesitan la insulina en las células del cerebro y hígado para que entre la glucosa. Entonces, después de esta pequeña introducción, vendría a hablar un poquito de lo que es la diabetes. Entonces, cuando hablamos de diabetes, referimos a un conjunto de enfermedades que se caracterizan por el aumento de glucosa en la sangre. Este aumento de glucosa puede ser debido a que haya un déficit de insulina. En este caso hablaríamos de diabetes tipo 1. O puede ser que a este nivel de receptores haya un defecto de forma que sean menos sensibles a la insulina. Nosotros le llamamos una resistencia. Y entonces la insulina que segrega, aunque se segregue, tiene menos efecto. Entonces a este tipo de diabetes se llamaría tipo 2. Y bueno, eso es todo. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias.